El camino El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que nos ha oído bien ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No se resta No se resta No me tapa mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué No se resta por los pares donde se debe sin ser Irgen de la locura nunca más te voy a rezar Que me enterarán De los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque el verde Sigo apostando al fin Y cada vez por tres años Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol No se llorar una vez por cada vez que río No se resta 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 Sido divertido, me equivocaría otra vez Quiero haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Me hace llorar una vez por cada vez que río No se resta, no se resta No se resta, no se resta No se resta, no se resta No se resta, no se resta, no se resta No se resta, no se resta. No se resta, no se resta.